Soy totalmente responsable de lo que escribo y digo. Ya he escuchado sobre derrumbes, se pierden vidas. También he ido a hablar del problema de mi casa. No hay solución, no hay solución para muchos cubanos. No solo de la casa, en muchos problemas. Entonces gobierno fracasado, responde. Con todo valor lo digo, responde. Y yo te responsabilizo si algo me pasa. Si algo ocurre en mi casa, algo se cae y salgo lastimado, yo te responsabilizo. Porque no funcionas. Y basta de culpar al bloqueo, de culpar a Estados Unidos. El bloqueo es interno, sobre todo interno. El atraso que tiene Cuba, que no avanza. Y los cubanos de pie, los cubanos de a pie, no tienen vida. Ahora, ese código penal, porque se sienten inseguros. Ese código penal para implantar miedo, una maquinaria de miedo. Yo no tengo miedo. Porque soy un hombre de bien. Yo no sé si hay algo de mambí, en esta sangre, pero no tengo miedo. A mí que me maten. Pero basta ya. Basta ya. He publicado muchas cosas, y todo bajo mi responsabilidad. Y me atrevo, porque no veo futuro. No para mí. Para la mayoría. ¿Hasta cuándo? Ya es asqueroso. Verlos hablar de Estados Unidos, y Estados Unidos, y todo es Estados Unidos. Y el tiroteo en Estados Unidos, lo que pasó en Estados Unidos. No, habla de tu casa. Habla de aquí. Que estamos muy mal. Ocúpate de aquí. Hay mucho dinero para hacer hoteles, ¿eh? Mucho dinero para hacer hoteles. Para los negocios suyos, dentro y fuera. Porque tienen negocios dentro y fuera. Y eso es verdad. Todos lo sabemos. Lo que pasa es que hay mucho miedo. La gente tiene miedo. ¿Miedo a qué? ¿Me vas a meter preso? ¿Por decir la verdad? Oye. No tengo miedo. Yo no tengo miedo. Lo más grande lo perdí. Que era mi madre. Y con ella viva, ya decía lo que pensaba. Es demasiado, ¿eh? Demasiado. Por eso no me llaman. Por eso no me llaman. Por eso no me dan una patada. Porque me toma por loco, vaya. Por loco, vamos a decir. Pero estoy muy cuerdo. Muy cuerdo. Madre, madre sufriendo con los hijos presos, jovencitos ya, con el futuro truncado, porque nada más protestaron, se manifestaron. Y las madres llorando, las madres sufriendo, cuando ustedes pueden muy bien darles la alegría de tener a sus hijos en casa. Es malo decir eso. Es un delito decir eso. ¿Eh? Vengan con su código penal que no hay miedo. No, 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 no.